ha demostrado que es moralmente incapaz y que esa incapacidad moral es permanente, no tiene remedio, no va a aprender. No sólo es moralmente incapaz, Castillo ha demostrado que es incapaz en todos los ámbitos, en todos los dominios de su administración, allí donde se mete, allí donde opina, allí donde decide, Castillo es incapaz, intelectualmente incapaz, moralmente incapaz y efectivamente incapaz. Es incapaz en todo sentido, por lo tanto al Perú le conviene que cuanto antes Castillo y su banda de ampones, improvisados, aventureros, corruptos, cuanto antes sean desalojados constitucionalmente del poder y se convoque a unas nuevas elecciones, esto servirá a los altos intereses de la patria. No tengo duda ninguna de que Castillo va a seguir siendo un incapaz, intelectual, moral y efectivo, en todos los ámbitos, en todos los dominios, y que ese gobierno profundamente inhábil, incompetente, o sea incapaz, va a traer grandísimas desgracias a los peruanos. Como prefiero que eso no ocurra, me parece que sería conveniente destituir al presidente Castillo tan pronto como sea posible. Él ha dado pruebas copiosas, abundantes, de su incapacidad moral para ejercer el cargo.